Algunos de los primeros lugares obtenidos durante el año 2016-2017 son En el tercer concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares, organizado por la Universidad California Western School of Law, American Bar Association y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en las categorías. Mejor nulidad de la prueba y mejor alegato de clausura de defensa. Cuarto informe del Rector